Buenas tardes, buenas tardes, CMBF Radio Musical Nacional abre su mediodía con una propuesta de 15 minutos de información acerca del acontecer cultural de Cuba y el resto del mundo a las 12. Sus locutores, Marcia Moreno Cuba y Julio Ramón Pita, les presentamos los titulares correspondientes a hoy jueves, 8 de abril de 2021, años 63 de la Revolución. Participa Cuba en sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Destaca Editorial Cuadernos Papiros en la realización de libros de arte. Y cerró convocatoria a concurso de micro relatos de Cuba Debate. De estas y otras informaciones en instantes. Cuba participa desde este miércoles en la sesión 21 del Comité de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Yaima Esquivel, embajadora cubana ante la UNESCO, expuso los logros de la nación caribeña en materia de educación para la igualdad de género, desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial. La representante se refirió a las limitaciones impuestas por el bloqueo estadounidense que repercuten en el sector educacional de nuestro país y la calidad de esos servicios a pesar de los esfuerzos del Estado. El informe de la mayor de las Antillas ante la UNESCO argumenta que esas afectaciones se deben al pago de tarifas aumentadas para la transportación de productos adquiridos en mercados lejanos y a los obstáculos para recibir los pagos por servicios profesionales en el extranjero, entre otros aspectos.